Hola amigos del canal Juancaestar. Muchos de ustedes me han preguntado a qué hora será el eclipse. Como son tantos países y ciudades, he decidido hacer este video que muestra los horarios en que se verá el eclipse desde Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, México y la costa oeste de los Estados Unidos. Si quieren saber más sobre el fenómeno de los eclipses, pueden ver el video de por qué ocurren los eclipses. Aquí les dejo los horarios en que podrán ver el eclipse desde Argentina hasta los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.